Hola, hoy vamos a conocer el verbo ser y estar en idioma polaco y también los pronombres. ¿Por qué vamos a conocer los pronombres y no los conocimos antes? Justamente por esta razón que en idioma polaco en general no lo usamos. Lo mismo en español. Yo siempre voy a decir soy Evelina, soy estudiante, soy contenta y no. Yo soy Evelina, yo soy estudiante, yo, yo, yo. Obviamente para usar énfasis vamos a usar yo o ya en polaco. Es totalmente la misma regla. Por eso ya sabes conjugar, pero quizá no conoces todos los pronombres. Así que vamos a empezar por énfasis que seguramente ya escuchaste en algunos lugares. ¿Te acuerdas? Al principio de este video yo dije yo ya. Ya, exacto. Ya, ya, yestem, ya, lubiam, ya, mam. ¿No es cierto? Los verbos los más populares y conocidos. Tú es lo mismo que en español, pero te. Ajá. E, te. Ajá, ok. Después tenemos obviamente él, ella y es también, mira, solo cambia una letra de español de él a ella. Bueno, en este caso dos, pero porque hay un sonido. Y en idioma polaco también vamos a decir on, on, el hombre, on. O vamos a decir ona. Atención, en el polaco también tenemos neutro. Y neutro, bueno, para los principiantes, para dar el ejemplo, son niños. Entonces, jetsko. Un niño es neutro en idioma polaco. Perfecto. Después tenemos algo que ya conoces porque sabes conjugar el verbo para nosotros. Entonces, me. ¿No es cierto? Y este pronombre me se va a juntar también al verbo para dar términos son y conjugación correcta. Me. Después tenemos vosotros. ¿No es cierto? Vosotros. Entonces, lo mismo, pero con letra W. V. Muy bien. V. Y después tenemos simplemente plural, oni, i, one. Sí, siempre doy. Primero masculino y después femenino. Aquí, como ves, no hay neutro. Lo que en polaco muchas veces vas a ver es todo lo que es masculino y el resto. ¿Ok? Entonces, según el idioma, si algo puede ser neutro y femenino, entra de uno en femenino. Por ejemplo, yo digo, cobiete y yechi, las mujeres y niños. ¿Sí? Aquí, se cambia en femenino. Y si hay al menos un hombre, obviamente ya todo va a ser masculino. No, perdón. No, perdón. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nuestros pronombres que nos van a ayudar a seguir el verbo ser y estar. Entonces, el verbo, ¿qué se llama? Bitch. Muy bien. Bitch. Este verbo, obviamente, en idioma polaco, no hay diferencia entre ser y estar es lo mismo. Y vos, ¿sabéis conjugar un poco verbo estar y ser? ¿Por qué? Porque siempre en la primera clase es, jestem z Argentyn, jestem z Polski, jestem nauczycielem, jestem mechanikiem, etc., etc. Ja, jestem, jestem, exacto, ja, jestem. De otro lado, ya conoces las preguntas porque siempre alguien te pregunta, ¿y vos? ¿De dónde sos? ¿No es cierto? Que en polaco se usa este verbo. ¿Qué profesión haces? ¿Soy? Entonces, la pregunta siempre es, jesteś. ¿Y estés? Bueno, muy bien. Ono, ona y ono es muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que se repite en nuestra conjugación. Vamos a tomar esta parte, jest, ¿no es cierto? Y vos también ya conoces la pregunta, que es, por ejemplo, Ya que go coloru, jest, narta, ¿sí? Ya que go coloru, jest, cask. Ya que go coloru, bueno, ya que go coloru. Y como ves, aquí está en singular. Tercera persona singular. Y es, y muchas veces, bueno, en estas formas de preguntas vamos a necesitar plural. Entonces, como sabes, hay muchas palabras que existen en singular y plural. Pero siempre nos preguntamos en plural. En español quizá no nos damos cuenta, pero vos en español nunca vas a preguntar por un ski. Siempre vas a alquilar dos skis, siempre hablas en ski. Y en polaco va a cambiarlo, ¿no es cierto? Singular y plural. Entonces, si yo voy a preguntar plural, tengo que conjugar el verbo para plural. Tercera persona. Y aquí go coloru, sou. Son, narte. Y aquí go coloru, son, narte. Entonces, ya sabemos, gracias a esta pregunta, que justamente. Oni. Oni. Sou. Bueno, perfecto. Me encanta. Mira, para me está muy, muy fácil todo. ¿Por qué? Porque yo te dije, mira, este pronombre es muy importante porque también es nuestra termina. Entonces, vamos a buscar nuestra parte del verbo que se llama radical, que es igualita. En este caso, y vamos a copiarla y poner termina son. Entonces, para me, ¿cómo vamos a decir? Me, jeste, shme. Me, jeste, shme. Súper. Y para ve, también vamos a copiar el mismo radical, y estés. Y aquí tenemos que acordarnos que siempre la termina son, va a estar, che. Ve, y estés, che. Bueno, perfecto. Eso es nuestro verbo, ve, ch. Entonces, ser y estar. Entonces, ya yestem. Te yestes. On, ona, ono, yest. Me, yestes, me. Ve, yestes, che. Oni, one, sou. Bravo para vos. Como sabes, este verbo está siempre irregular en cada idioma porque de verdad es el primer verbo que nace, podemos decir. Por eso tan viejo y tan de verdad no estructurado. ¿Qué te parece? Fácil. Fácil. Fácil.